Después de 15 años, cumplimos una deuda histórica con el sector productivo del país. Buenas noches, compatriotas. Hasta que al fin el sistema de Banca de Desarrollo va a cumplir su misión, que es financiar al sector productivo de este país. El viernes 31 de marzo firmó un decreto para darle vuelta a una institución que falló en la promesa de apoyar al sector productivo, especialmente al sector agropecuario de este país. Se les acabó la fiesta a los burócratas y a los grupos que controlaban el sistema de Banca de Desarrollo. Ministros, cuéntenos, ¿cuál es la diferencia hoy? Con esta reforma, presidente, estamos trasladando recursos que se estaban quedando en el gran área metropolitana a las zonas rurales, que son las que más necesitan recursos y donde se concentra gran parte de la producción agropecuaria de este país. Y estamos mejorando las condiciones también para que por medio de entes no regulados, que no sean bancos, le pueda llegar la plata a las entidades que lo requieren y a las pequeñas empresas y a los productores. Un punto muy importante también es que permitimos con este reglamento adelantos de cosecha. Entonces, las cooperativas que necesitan dinero para adelantarle la cosecha de café a sus productores van a poder acceder a recursos a muy cómodas tasas de interés del sistema de Banca de Desarrollo. Ministro del MEIC, desde el punto de vista de su cartera. Sí, efectivamente, con esta importante reforma se busca que los recursos lleguen a quienes los requieren, a quienes tienen buenas ideas y buenos proyectos. Además, buscamos que los emprendedores se conviertan en empresarios, los microempresarios en pequeños empresarios y los pequeños empresarios en medianos. Con esta importante reforma, más todo lo que hemos hecho en materia de eliminación de cuellos de botella, seguimos reactivando Costa Rica. Vieron que no ha sido fácil. Esta reforma ha causado que los burócratas que controlaban los recursos de la Banca de Desarrollo crujan los dientes y hasta acciones legales se están tomando para no tener que rendir cuentas ni ser sujetos a indicadores de desempeño. La Banca de Desarrollo es para los productores y no para los poderosos, a partir de este decreto que firmamos el 31 de marzo. Muchas gracias. Buenas noches. Costa Rica tiene como firme propósito que la próxima generación crezca en un país mejor.